Hola, público de la Octava y Radio Centro, pues hay una creciente tendencia a la estridencia dentro de la oposición que podríamos catalogar en dos conceptos. Uno es el de la lilitellización de la política, del que hablaba Javier Corral, al cual le podemos agregar otro que es la sandracuevización de la política, y me refiero obviamente de la política opositora. Y lo que tienen en común estos dos fenómenos es que la estridencia parece ser la mejor carta de presentación, su principal característica, su principal atractivo para ciertos sectores. Lo rescato, como decía, de un texto de Javier Corral, donde se refirió a la lilitellización de la política, que es básicamente cuando una persona hace uso del insulto y de la vulgaridad, porque en el fondo no tiene ni ideas ni argumentos. La senadora del PAN, Lili Tellez, pues prácticamente habla ya como si fuese a ocupar la silla presidencial. Parece que en la oposición creen, la oposición panista, que desde el insulto y la condena reaccionaria e impulsiva, se puede construir algo políticamente. Están muy convencidos de ello. Lili Tellez ya presume en sus redes el apoyo de Vicente Fox. Y no dudo que algunos votantes despistados se dejen llevar por el discurso de odio hacia el presidente López Obrador como el argumento o la razón de fondo para respaldar a esta candidata. Porque no hay otra cosa que es que el discurso de odio hacia el presidente de la república. Eso sí, pues está atrayendo algunas personas. Algunos ejemplos de lilitellización de la política, pues son, por ejemplo, los gritos con aire de superioridad. El lenguaje despectivo hacia la apariencia física de los políticos de la 4T. Los señalamientos y acusaciones sin pruebas. Tachar de ignorantes a quienes no piensan de la misma manera que uno. Vaya, la búsqueda, digamos, incesante de la polémica a partir de el denuesto fácil y de la teatral superficialidad. Digamos, nada de debates sustantivos, todo, todo, digamos, en esta suerte de frivolidad. Y en una línea muy similar a la lilitellización está este fenómeno análogo que es la sandracuevización de la política. Este término se exprimió hermano de la anterior, pero con una dosis, digamos, extra de arrogancia, altanería, circo. Y, bueno, un fenómeno donde, a falta de aptitudes para gobernar, lo que vemos es un uso excesivo y sistemático del carroñerismo político. El jueves 26 de enero, recordarán ustedes, porque fue muy viral, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, nos regaló una de esas mágicas postales de prepotencia y brauconería que, desafortunadamente, serán difíciles de olvidar. Como lo vimos por todos lados, el escándalo se desató por un reporte anónimo que informaba sobre la existencia de volantes y propaganda en contra de la jefa de gobierno en las oficinas de desarrollo social de la alcaldía. Después de un operativo encabezado por la Contraloría de la Ciudad de México, el hallazgo, pues, era indiscutible. La alcaldesa respondió a esto de una forma, bueno, atropellada, digamos, y luego hipercontradictoria. Decidió montar un show alrededor de esto y con muchas versiones diferentes que, pues, ya sorprende que haya quien la defiende, porque, ¿cuál de sus versiones? Primero dijo que eran lo que volanteaban todos los días, luego dijo, esos volantes no existen, luego dijo, pues, que fueron, digamos, plantados por el Contralor, y luego dijo que de existir esos volantes no estarían diciendo nada que no sea verdad. Bueno, lo que parece grave, lo que me parece, digamos, grave de todo esto es la terrible y preocupante reacción de Sandra Cuevas. Tratar al personal de la alcaldía como si fuera su propio grupo de choque, gritar ante los medios de comunicación que le va a partir la madre a Claudia Sheinbaum, pues, no es cosa menor. Es una actitud bastante contradictoria para alguien, además, que se presume educada y cosmopolita y que dice que tiene diez doctorados y no sé cuánta cosa, bueno, que estudió en diez países, en fin, no sé cuáles. ¿Este es el referente opositor hacia las elecciones para jefe de gobierno en la ciudad? ¿De verdad? ¿Alguna vez el PAN en la Ciudad de México tenía perfiles como el de Carlos Castillo Peraza? O sea, hoy, la figura fuerte del panismo y de la alianza en la ciudad es Sandra Cuevas, les cae de madres. Bueno, así las cosas, amigas y amigos, público de la Octava y Radio Centro, la oposición está entre la militarización y la sandracuevización y estamos ante dos casos de posibles candidatas, ciertamente cuya verborrea es, digamos, la más distintiva de sus cualidades, si no es que la única. Si la decadencia moral es su mejor apuesta para el 2024, pues creo que la oposición está perdida. Gracias. Saludos.